Saludos, el propósito de este video es para hacer una demostración de cómo un Schneider SW4048 se pone en fase con la autoridad cuando regresa al servicio de la autoridad. Ahora mismo tenemos el Schneider, el inverter Schneider 4048, estamos haciendo el data logging con un Combox y para tener visualización con una laptop. Ahora mismo la potencia proviene de la autoridad aproximadamente 300W que van hacia la casa, la batería no está aportando casi nada en este momento. Le tenemos conectado a un osciloscopio de dos canales donde el canal número 2 está en el AC-OUT, la línea 1 del AC-OUT de la Schneider y el canal número 1 está conectado a la autoridad antes de la interrupción del transfer switch. Solamente se está viendo por el momento una senozoidal porque las dos señales están sobre la paga y están en fase, voy a hacer un DC offset intencional para que se pueda ver mejor las dos señales. Voy a apagar el transfer switch que es la entrada hacia el Schneider y van a ver que las dos senozoidales se van a desfasar una sobre la otra. Allá para ver y ahora no necesariamente están en fase, la línea amarilla es la autoridad, la línea azul, la senozoidal azul es el Schneider. Están flotando no solo la otra. Aquí podemos comprobar que hay 0W de aportación de parte de la autoridad y toda la aportación proviene de la batería hacia la casa. Esta diferencia de 300W menos 200 y pico de watts es lo que ningún equipo electrónico es 100% eficiente, siempre va a haber unas caídas de potencia o unas pérdidas de potencia por disipación termal y permeabilidad magnética. Ahora mismo hay aproximadamente, no tenemos los 180 grados de fase pero estamos desfasados con respecto a la autoridad. Voy a prender el transfer switch para que vean como él comienza a buscar de nuevo. Ahí se está despegando, vamos a esperar que llegue a 180 grados de fase. Ok, ahora. Ahí subí el transfer. Ahí Schneider comienza a buscar, ya se logró poner en fase. Yo lo voy a comer menos de dos segundos pero siempre se espera diez segundos que es el qualification time para que el relay cierre. Se va a escuchar ya mismo un clic, ahí cerró el relay. Ya ahí se acopló eléctricamente por los contactos del relay. Y podemos ver nuevamente los 300 y pico de vatios que van de la autoridad hacia la casa. Voy a repetir de nuevo el ejercicio. Estamos en fase. Voy a despegar. Voy a apagar, se fue fuera de fase. Voy a subir de nuevo. Cuando esté 180 grados desfasado que es el peor de los escenarios, cuando más lejos está ahí. Ahí se está buscando poner en fase y ya se logró poner en fase pero todavía no se ha acoplado. Eléctricamente. En diez segundos, que se cumple el qualification time, entonces cierra el contactor. Ahí cierra el contactor. Este sistemita se comprende de un Schneider ZLU 4048. El System Control Panel para visualización local, donde podemos ver el inverter, el battery monitor, el mismo display. Y bueno, todos los ramales que están conectados via Zambos. Tenemos un Combox para hacer data login y para transmitir la data por internet, que es la que nos está proveyendo esta información en la laptop. Y también le tengo un Battery Monitor System, que lo que hace es totalizar los amperes horas agregados o removidos a este banco de ocho baterías. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando un Shunt Resistor, esta pieza que está aquí, que provoca una caída de voltaje de 500 milivoltios cuando por él fluye en 500 amperes. De esa manera logra totalizar y te da un porciento real del State of Charge, el estado de carga. Obviamente lo hace en los copios, pues no va en la ecuación, es para propósito de demostración. Este sistemita está con AC Coupling, utilizando microinversores Enphase y Q7 Plus.